Bueno, un país latinoamericano, Fernanda, le contamos a la gente, no está atravesando su mejor momento político e institucional. Esto tiene que ver con Perú, nuestra hermana República del Perú, que está viviendo una situación muy difícil, institucional, porque también rosa lo político. Fue destituido el presidente Castillo, quiso disolver el Congreso de la Nación cuando se iba a votar una moción de destitución del presidente. Lo acusaron de un golpe de Estado. Fue finalmente destituido y detenido el presidente Castillo y en este momento el país está siendo presidido por la vicepresidenta de la Nación la primera vez que una mujer preside. Perú, así como se va a escuchar y ver el informe. Atención al reclamo ciudadano. A lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional, en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga, comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa...